DJ Jansky Un pasito aquela praz Juntaremos todos juntos Ser feliz, no hay nada Y la, y la, y la, y la, y ya Oh, oh, oh Y la, y la, y la, y ya Oh, oh, oh Y la, y la, y la, y ya Oh, oh, oh Repense, sube sucia Y la saluda con el amor Y la, y la, y la, y la, y ya Oh, oh, oh Y la, y la, y ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!